Buenas tardes compañero, mi nombre es Ryan y soy un drogadito wey El día de hoy wey, el recordar cabrón me da wey Día y noche cabrón me da wey, 24-7 wey, rondando en la calle cabrón me da este El de ahogo que me rebota cabrón me da wey Estar en recuperación cabrón me da wey, en un centro de rehabilitación wey Dime como le hago yo para seguir, dime como le hago que yo no puedo fingir Estoy vacío pero siento, no estoy en el panteón pero estoy muerto Estoy solo pero firme, no me van a ver quebrarme Perdóname padre, no puedo ya ni quejarme Por mi nadie pregunta cuando salgo, será cuando la muerte decida hablarme